Primeramente quiero dar gracias a Dios por permitirme tener a mi padre todavía aún conmigo y pues mi padre significa bastante ya que él nos involucró el buen camino a mis dos hermanos y a mi servidor y nos ayudó en todos los aspectos, yo nunca nos dejó solos, siempre buscó la opción de trabajar, de salir adelante para que no nos faltara al menos una tortilla que comer un ser humano que quiero mucho y aprecio y hasta la fecha yo digo que es un amor que nunca se va felicidades papá Pues mi hermano al que le he dado la vida y gracias a él estoy donde estoy que lo quiero mucho y muchas felicidades, espero que dure muchos años más Tiene muchos significados, principalmente yo creo que luchar, luchar contra todo, luchar porque a la familia no le falte nada, luchar porque nosotros seamos felices, luchar por muchas cosas, yo creo que mi padre significa todo para mí, son muchos, muchos, para mí mi papá significa, significa todo, por el solo hecho de darle vida Para mí, mi papá es mi superhéroe, mi papá me ha enseñado todo desde abrucharme en las agujetas, también las lecciones más fuertes de mi vida y estoy muy contento de que me haya tocado él como papá y ojalá Dios me permita seguir aprendiendo muchísimo de él, lo lo admiro mucho, lo respeto mucho, lo hago demasiado también, de él, de él aprendí esto bonito, este bonito oficio que tengo que descantar y que me fascina y viéndolo a él fue como me entró el amor a la música, entonces esa es una de las cosas que le agradezco muchísimo y muchísimas gracias por ser un excelente papá